¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? El plástico, el plástico ¡Se está quemando! ¡Corre, corre, corre! Si en este vídeo superamos los 10.000 likes y todos los que no estéis suscritos os suscribís al canal haremos una segunda parte de lo del fuego en el que llenaremos la moto de fuego nos tiraremos por la pista de skate con skates llenos de fuego y muchas más cosas ¡Muy buenas gente! Yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo, primer vídeo del año nueva década, nuevo vídeo, nueva sudadera nuevo todo A ver, pego una palmadita ¡Yeah! Bueno chavales, empezamos nuevo año, nueva década feliz año a todos, ya lo felicité por la comunidad de Youtube pero ahora en un vídeo os felicito también un poquito tarde, ya estamos a mitad de enero, pero es lo que hay Bueno, tengo muchas ganas de empezar a darle a Youtube estuve de viaje y encima eran navidades y demás o sea, fue muy difícil grabar, pero ahora ya volvemos a tope tenemos un montón de vídeos pendientes como sabéis, y hoy os traigo un vídeo muy guapo y que muchos me pedíais A ver chavales, hace tiempo os vi un vídeo con el DriftTry, que era este triciclo que se usaba para derrapar os gustó muchísimo, 600.000 visitas, o sea, nunca pensé que os gustaría tanto y siempre me pedíais un nuevo vídeo del triciclo así que hoy vamos a hacer una cosa muy guapa nos vamos a comprar lana de acero que, como el nombre dice, es una lana de acero que cuando tú la quemas, saca un montón de chispas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meter esa lana en las ruedas del triciclo vamos a prenderla en fuego, que saldrán un montón de chispas y empezaremos a derrapar y haremos como una nube de chispas o sea, es una locura estaremos haciendo algunos derrapeos con el triciclo y luego aprovechando la lana de acero Juanito, que está un poco loco pondremos la lana de acero en las ruedas de su coche en la moto, en el skate, en el hoverboard en todo lo que tenga ruedas y esta noche la liaremos por el pueblo tú solo, imagínate con el coche con la lana de acero ahí, sacando chispas y con la moto por el skipper creo que en la intro ya habréis visto algo es que es alucinante la de chispas que hace a todo lo que tenga ruedas le vamos a poner lana de acero y encima por la noche se tiene que ver guapísimo y bueno chavales, antes de seguir con el vídeo tendremos que comprar la lana de acero así que bueno, vamos a ello le quedan bien, eh ¿qué pasa cracks? ¿qué pasa cracks? ¿qué pasa cracks? vale chavales, ya lo he comprado todo para el vídeo de hoy he comprado 6 rollos de lana de acero esto, he hecho una prueba ya hace una chispa que flipas hemos venido a una carretera que está bastante empinada hacia abajo primero haremos algunos derrapios sin la lana de acero para calentar y en cuanto el sol se esconda meteremos la lana de acero porque de noche va a estar muy guapo pues eso, he comprado 6 rollos como este ahora vamos a sacar el triciclo y empezamos con ello tenemos aquí el triciclo lo hemos metido como hemos podido o sea, está súper embutido vamos a ver si somos capaces de sacarlo porque nos va a costar la vida vale, vale, vale vale lo tenemos, perfecto, perfecto vale, ya está listo tenemos las ruedas un poco reventadas de la última vez pero bueno, aguantarán para el día de hoy vamos a darle, ¿no? venga, primer intento a ver cómo sale se me había olvidado cómo iba esto ya pero que se ha quedado ahí todo espatarrado o sea, más lejos el bordillo, tío, la espalda me coge rampa eh, pero hasta hoy sí que he rodado, eh eh, te lo juro que te veía en la cámara y te veía todo lejos y veo la mirada yo nos chocamos guay, es que da todo el miedo porque si se sale estoy entre las ruedas vuelca, sí y bueno chavales ahora nos toca esperar a que anochezca en cuanto el sol se esconda pondremos la lana de acero en las ruedas le prenderemos fuego y haremos derrapes con las llamas bueno chavales ya va anocheciendo así que toca sacar la lana de acero vamos a hacer primero una prueba vamos a atarla en el cable y vamos a empezar a hacer círculos y veréis la locura que es y bueno, ha llegado aquí un montón de gente están Xavi, Jesús hola, ¿qué pasa? hola, hola, hola me quema la cabeza dale más, dale más imagínate esto en las ruedas del triciclo pero imagínatelas en las ruedas del coche y la de la moto me voy a quemar vamos a llenar el coche en llamas chaval y cuando sea más de noche va a ser un espectáculo ¡oh, qué guapo, loco! ¡guapo! ¡hola! ¡oh, qué dices! madre mía vamos a ponerle eso ya a las ruedas del triciclo y vamos a derrapar vale, vamos a ponerle lana de acero en cada rueda en esta de aquí es fácil porque tiene las barras estas y engancharla ahí va a ser muy fácil pero aquí tendremos que hacer algún apaño con cinta americana y como esto se sale no sé cómo saldrá pero bueno, vamos manos a la obra y a ver cómo sale el invento pero la de delante no será todo peligroso porque te sale a la cara vas así y te hace pues ya ves la de delante es un serio problema no, nos ponemos el casco de la moto vale, ya está vale, creo que así ya va bien a ver, aquí tenemos un problema porque bueno lo vamos a encajar aquí como ha dicho Juan y vamos a ver qué pasa ahí, ahí eso ahí sí hora de la verdad a ver si me cabe el casco de Hugo hostia, chaval madre del amor hermoso ahora para quitárselo verás mira la nariz algo va a salir mal pero te da igual, ¿eh? la matíbula no puedo cerrarla bien no, no, estoy comprimido estoy comprimidísimo, chaval ¿pero puedes pilar? sí, sí, sí pero la boca no puedo cerrarla la poli, la poli, la poli me quemo me quemo me he quemado me he quemado me he quemado me he quemado me he quemado, tío lo peor es que se había parado la grabación y he empezado a mitad a ver, chavales no sé qué ha pasado pero no se había grabado bien del todo más o menos sí que se ha visto vamos a repetirlo como veis una rueda se ha salido y todo o sea, un desastre vamos a poner las tres tiras en la rueda de delante en las ratas me han dicho que no ha hecho nada que se han caído y solo con las delante ya hemos flipado antes así que vamos a ver ahora venga, chavales segundo intento ponte las gafas ¿dónde están? ahí abajo que loco ahí, ahí están empañadas, tío pues mejor mejor donde están se ha quedado todo rayado ay, tío ahora sí, chaval guapísimo, chavales esta vez sí que ha salido bien ha estado guapísimo notas como que te quemas antes noto que me quemaba la nuca ahora noto que me quemaba el pie es muy raro pero está muy guapo ahora va a probarlo Hugo luego lo probarán los demás los demás a los que le quepa el casco porque es un horror o sea, para quitarme lo me ha costado la vida y si os está gustando el vídeo dejad un buen like suscribíos si no estáis suscritos al canal y compartid el vídeo con amigos porque está siendo una locura y aún queda lo más tocho que es el coche y la moto se ha quemado el pantalón mira eso, loco a la virga, tío me he quemado vivo me he quemado vivo y por aquí me te digo, chaval vale, Javier me estaba preguntando que por qué no veía y mirad ahí está la explicación no veía nada ahí tampoco no, imposible ver pero enseñar la del pantalón mira, mira, a verás aquí parece todo normal pero de repente tenía el pantalón prendido mira, mira, mira ahí, la rodilla en fuego ahí está el pantalón prendido pero de verdad vale, chavales nos hemos cambiado de zona estamos en un polígono vamos a hacer algo a lo del coche en serio, vais a flipar soy un pesado pero es que lo del coche vais a flipar pero antes tenemos que hacer una cosa bueno, chavales ha llegado el momento tocho del vídeo estamos, como veis completamente oscuros de hecho, en las tomas de antes ya habéis visto que de repente se hace de día y es que es una burrada ahora, en el coche de Juan en cada rueda le pondremos tres trozos de lana le prenderemos fuego e iremos a fondo por toda esta recta que es que veréis que se hace completamente de día es como así decirlo en una rueda es lo que estábamos haciendo antes entre los cuatro, ¿eh? madre mía se va a liar muchísimo hemos gastado una bolsa entera para el coche, chaval y creo que hará falta gastar un poquito de la otra madre mía eso va a aprender que flipas bueno, chavales montamos todo el coche y le damos 3, 2, 1 oh, mira mira que lindo se ha prendido algo, ¿eh? oh ¿qué? el plástico ¡se está quemando! corre, corre, corre ya está, se ha apagado se ha apagado chavales si nos han prendido las ruedas el tapacubo si nos ha quemado 2 horas después bueno, chavales por aquí dejamos el video de hoy ya se estaba haciendo muy largo y estábamos ya cansados ha estado muy guapo lo del coche ha sido espectacular y bueno, en general todo lo del fuego ha sido espectacular Me ha encantado mucho este vídeo Si en este vídeo superamos los 10.000 likes Y todos los que no estéis suscritos os suscribís al canal Haremos una segunda parte de lo del fuego En el que llenaremos la moto de fuego Nos tiraremos por la pista de skate con skate llenos de fuego Y muchas más cosas Si veo que el vídeo es muy apoyado pues haremos la segunda parte Donde la liaremos un montón Un saludo para Tiziano, un saludo para Santiago Un saludo para Miguel y otro saludo para Marc Y ahora sí chavales espero que os haya gustado mucho el vídeo Me despido por aquí Dejad un like, suscribiros, compartid vídeo con amigos Nos vemos la próxima Adiós Adiós